Los grafitis de Medellín embellecen la ciudad y le dan vida a esos muros que permanecían grises y vacíos. Pero, ¿qué es un grafiti y qué representa para la sociedad? Eso nos lo va a responder Verónica Morales. Verónica, bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, pues primero hay que hacer la diferenciación. Bueno, no todo lo que aparece en la ciudad, las expresiones gráficas se pueden englobar dentro del mismo término, ¿cierto? El grafiti es una expresión que corresponde a la escritura y que tiene que ver específicamente con la creación de letras. Y, pues digamos, lo que vemos aquí detrás se podría catalogar como arte urbano, que es, digamos, una categoría un poquito más amplia a nivel estético, que permite, pues, como las imágenes y ya, digamos, que el tratamiento de las temáticas puede ser más amplio incluso. Son formas de habitar y apropiar el espacio que vienen desde hace muchísimo tiempo. O sea, uno podría hablar incluso desde las cavernas, estamos viendo apropiación del espacio común. Y es una forma también en que las personas que tienen cosas que decir, cosas que expresar, pues las ponen en el conocimiento general de la población bajo esquemas estéticos que también pueden ser muy variables. Nosotros tenemos que pedir los permisos de todos estos, de los dueños de todos estos locales, debemos conseguir todos los materiales que son las pinturas, las escaleras, los andamios, todo esto sin contar con alimentación, transporte, un montón de cosas que debemos conseguir nosotros para poder hacer estos muros con estos formatos y con esta calidad que tienen los muros de nosotros. ¿Por qué es importante conservarlos? Porque hablan de la historia de la ciudad y tienen como diferentes expresiones. Todos y cada uno son libres de hacer lo que quieran, entonces esto es como historia de cada uno de los artistas. Es bueno o malo que alguien intervenga con ánimos destructivos este tipo de expresión. Es algo que todos los que pintan en la calle lo tienen contemplado, nadie tiene un sistema de vigilancia 24-7 para cuidar un muro, cualquier persona con cualquier intención puede afectarlo. Yo pienso que el contexto es mucho más delicado en el sentido en que ese ánimo, digamos, destructivo por alguna manera, viene más desde la censura. No es lo mismo que una persona venga y tache a que una persona no solamente tache y le presente al mundo su desagrado desde una posición de fanatismo religioso, pues que fue en últimas lo que vimos, y que aparte de eso pretenda vulnerar la vida del otro. Ahí sí, pues eso no tiene excusa, no hay justificación, por más que exista la libertad de expresión, ya ahí se están incurriendo en otras fallas y eso es también como importante entenderlo, ¿cierto? El contexto en el que se está dando, que no es así pues como tan circunstancial, no, es algo muy directo y son, digamos, como formas de amenaza que también se vuelven muy directas, entonces ahí es cuando se le hace un seguimiento diferente. Estas expresiones son obras de arte a cielo abierto, que he hecho con responsabilidad y en lugares reservados para ellos, como Barrio Colombia, la Comuna 13, entre otros, dan vida y mucha reflexión a nuestra ciudad. Porque el Consejo somos tú y yo.